... Estamos terminando el jueves 26 de septiembre... ...y han pasado muchas cosas en Granada... ...se lo contamos a partir de ahora, buenas noches. Marifrán Carazo califica como acuerdo de enorme importancia... ...se ha alcanzado con el Ministerio de Transportes... ...para integrar el acceso del tren en nuestra ciudad... ...de la mano del Gobierno de España... ...y también de la Junta de Andalucía... ...después de la reunión en la que ayer articuló... ...con el Ministro Oscar Puente... ...la creación de una mesa técnica de trabajo... ...en la que las tres administraciones abordarán... ...los detalles del proyecto de integración del Gobierno. Presentadas las rutas gastronómicas guiadas... ...dentro del proyecto Mírame, red de miradores de Granada... ...con el objetivo de diversificar... ...la oferta cultural de la ciudad. Se han diseñado tres... ...Abadía del Sacromonte, Virador de San Nicolás... ...con final en el restaurante Mirador de Aisa... ...Mirador de San Cristóbal, Plaza Nueva... ...con final en el Alarique... ...y Plaza del Palacio de Carlos V... ...Campo del Príncipe, en María del Lago. David Jiménez expone Roma... ...en el Centro de Arte José Guerrero de la calle Oficios... ...hasta el 1 de enero de 2025... ...la temática de la exposición... ...gira en torno a la ciudad de Roma... ...con fotografías compactadas en un vídeo... ...que recuerda al Cinemater... ...y un conjunto de instantáneas... ...distribuidas en dos líneas paralelas incompletas. Tras la reunión celebrada ayer... ...entre el Ministro de Transportes Óscar Puente... ...y la alcaldesa de Granada, María Fran Carazo... ...en la que se acordó la creación de una mesa técnica... ...que trabajará sobre la propuesta de integración del Gobierno... ...la primera Edil Granadina... ...ha calificado el proyecto como transformador... ...y que conllevará la reducción de los ruidos... ...la mejora de la calidad del aire... ...y ayudará a transformar barrios como Chana o Rosaleda. La alcaldesa de Granada, María Fran Carazo... ...ha calificado como acuerdo de enorme importancia... ...el alcanzado con el Ministerio de Transportes... ...y Movilidad Sostenible... ...para integrar el acceso del tren en nuestra ciudad... ...de la mano del Gobierno de España... ...y también de la Junta de Andalucía... ...después de la reunión en la que este pasado miércoles... ...articuló con el Ministro Óscar Puente... ...la creación de una mesa técnica de trabajo... ...en la que las tres administraciones... ...abortarán los detalles del proyecto... ...de integración del Gobierno. ...alcanzamos un acuerdo de enorme importancia... ...para la ciudad de Granada... ...como es integrar su ferrocarril... ...el acceso del ferrocarril en nuestra ciudad... ...de la mano del Gobierno de España... ...del Ministerio de Fomento, de Movilidad y Transporte... ...y también de la Junta de Andalucía. Quiero poner de manifiesto... ...ese entendimiento también para abordar esos desafíos... ...desde luego este es uno... ...que el que se encontraba en nuestra ciudad... ...va a favorecer ese acceso del ferrocarril... ...la reducción de los ruidos... ...la mejora también de nuestra calidad del aire... ...va a ayudar a transformar, a desarrollar... ...barrios muy importantes de nuestra ciudad... ...en definitiva, es un proyecto transformador. Carazo ha mostrado su satisfacción por ello... ...aludiendo al principio de acuerdo... ...como guía de actuación ante los grandes proyectos... ...que son transformadores para la ciudad... ...en su intervención en la inauguración... ...del Foro COPE Desafíos 2025... ...que se celebra en el Hospital Real. El subdelegado del Gobierno de España en Granada... ...José Antonio Montilla... ...ha afirmado que espera avances con rapidez. Nos alegramos de que se impulse... ...la propuesta del Ministerio... ...para integrar el tren en la ciudad. Esperamos que la mesa técnica constituida... ...avance con rapidez... ...en los detalles pendientes... ...y así aprovechar la gran oportunidad... ...que esta propuesta significa para Granada. El objetivo es que la integración ferroviaria... ...se pueda iniciar a corto plazo... ...con la licitación del proyecto de la estación... ...y del canal ferroviario... ...con un plazo de ejecución... ...que nos permita tener concluida la integración... ...en 2031. Esta propuesta es una muestra... ...del compromiso del Gobierno de España... ...con el tren en Granada. Están previstas inversiones multimillonarias... ...entre las que destacan... ...los 920 millones... ...previstos para el corredor mediterráneo... ...entre Granada y Almería. En Granada se llevará a cabo en unos 15 días... ...la reunión de la mesa técnica... ...para impulsar la conexión e integración... ...del ferrocarril en nuestra ciudad... ...contando con la presencia del ministro Oscar Puente. Se trabajará sobre la propuesta de integración del Ministerio... ...al ser la más viable... ...desde un punto de vista técnico y financiero... ...según expusieron. Además, el Gobierno anunció... ...el impulso de la variante de Moreda... ...para facilitar el tráfico ferroviario de mercancías... ...entre Antequera y Almería. Unas rutas gastronómicas... ...guiadas dentro del proyecto... ...Mírame, Red de Miradores de Granada... ...que tienen como objetivo diversificar... ...la oferta cultural de la ciudad... ...se van a desarrollar durante octubre y noviembre. Se trata de un proyecto global... ...que persigue potenciar el disfrute estético... ...y sobre todo... ...reforzar la identidad cultural granadina. El concejal de Turismo, Juan Ramón Ferreira... ...junto al delegado de Turismo de la Junta, Fernando Egea... ...han presentado las rutas gastronómicas... ...guiadas dentro del proyecto... ...Mírame, Red de Miradores de Granada... ...con el objetivo de diversificar... ...la oferta cultural de la ciudad... ...y en el marco del Plan Turístico... ...de Grandes Ciudades de Granada... ...cofinanciado al 50%... ...por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. Una oportunidad de combinar la maravillosa ciudad que tenemos... ...con las vistas, con los paisajes... ...que creo que son universalmente conocidos y admirados... ...con la gastronomía de Granada... ...que también tiene un valor incalculado. Por su parte, el delegado de Turismo, Fernando Egea... ...ha asegurado que Granada es la ciudad de las vistas... ...de los miradores y de las panorámicas. Granada es una ciudad para extasiarse... ...viendo en la distancia, desde sus siete colinas... ...viendo precisamente esos monumentos... ...y los puedes disfrutar en cualquier época del año... ...y en cualquier hora del día. Se han diseñado tres rutas... ...Abadía el Sacromonte, Mirador de San Nicolás... ...que finaliza en el restaurante Mirador de Aisa... ...la ruta 2, Mirador de San Cristóbal Plaza Nueva... ...con el restaurante Alarique... ...y ruta 3, Plaza del Palacio de Carlos V... ...Campo del Príncipe, en el restaurante María de la O. La ruta se realizarán todos los sábados de octubre y noviembre... ...se degustarán productos con denominación de origen... ...de la provincia de Granada... ...como ahove, pan, embutidos, quesos y chocolate... ...maridados con vino granadino. Hay muchos más miradores de los mundialmente conocidos... ...y este proyecto pues pretende eso... ...diversificar las visitas en el ingente patrimonio... ...esajístico, monumental e histórico de la ciudad de Granada. Para más información... ...tres w dobles albaicin-granada.com barra mírame-granada barra. Pues esas rutas también parten y viajan por el Albaicín... ...y hasta ahí nos vamos nosotros ahora mismo... ...porque este barrio celebra del 27 al 29 de septiembre... ...sus fiestas patronales en honor a San Miguel... ...con una programación para compartir sus raíces... ...vivir su cultura y disfrutar de un barrio mágico. Las jornadas festivas culminarán el domingo... ...con la romería, al Cerro del Aceituno... ...y una paella popular en el campo de fútbol... ...de San Miguel Alto. El barrio del Albaicín celebra desde mañana viernes... ...27 de septiembre hasta el próximo domingo 29... ...Festividad de San Miguel... ...sus fiestas patronales con un amplio programa... ...de actividades y eventos... ...que brindan una oportunidad a vecinos y vecinas... ...para reencontrarse, compartir raíces... ...vivir cultura y disfrutar de todo lo que hace... ...que el Albaicín sea un distrito mágico... ...así lo ha dicho el concejal de mantenimiento... ...y albaicinero de raíces y vecindad... ...Francis Almoaya. Celebramos lo que somos y lo que hemos sido... ...pero también proyectamos hacia el futuro... ...porque el Albaicín... ...aunque profundamente arraigado en su historia... ...es también un barrio vivo, dinámico... ...y sobre todo lleno de posibilidades. Acompañado por el presidente de la Asociación de Vecinos... ...Antonio Jiménez... ...el Edil ha anunciado que en esta edición... ...las fiestas serán pregonadas el viernes... ...por el periodista Agustín Martínez. En el acto, previsto a las nueve y media de la noche... ...en el Mirador de San Nicolás... ...se hará entrega de una mención especial... ...a la Escuela Hogar Madre Teresa. Desde la Asociación de Vecinos... ...quieren reivindicar su esencia de barrio. Entonces hemos visto necesario... ...porque cada vez va aumentando más... ...el tema de la turistificación... ...y una cierta depredación... ...hacia la verdadera esencia del barrio. El domingo, festividad de San Miguel... ...está prevista la tradicional romería... ...al Cerro del Aceituno... ...tras la celebración a las diez y media... ...de una misa en la Iglesia del Salvador. Sobre las dos de la tarde tendrá lugar... ...una paella popular... ...en el campo de fútbol San Miguel Alto. Con tanta fiesta tenemos que hacer deporte... ...y el Ayuntamiento pone a disposición... ...de los granadinos y las granadinas... ...más de 40.000 plazas para hacerlo... ...para que nos movamos... ...a unos días del inicio del programa... ...ya se ha alcanzado el 90% de ocupación. La Concejalía de Deportes... ...inicia el próximo 1 de octubre... ...su programa de actividades... ...para la temporada 2024-2025. En total se ofrecen 40.440 plazas... ...entre actividades físico y médico-deportivas. Se pueden elegir entre 74 actividades distintas... ...y 701 grupos que se reparten... ...por las instalaciones deportivas de toda la ciudad. Aquí queremos abarcar el mayor número de grupos de población... ...tenemos grupos dirigidos a bebés... ...en edad infantil, escolares, jóvenes, adultos y mayores. Todos están distribuidos... ...unos dos veces por semana... ...y otros tres veces por semana. Y como bien he dicho antes... ...podrán escoger la instalación que más les convenga... ...del punto de vista logístico... ...en función a su domicilio. Las inscripciones se pueden realizar... ...a través de la oficina electrónica... ...alojada en la página web de la Concejalía de Deportes... ...o de forma presencial... ...en la oficina central de dicha concejalía. El curso completo va desde el 1 de octubre de 2024... ...hasta el 31 de mayo de 2025... ...y se divide en cuatro periodos de dos meses. El programa de actividades físico-deportivas... ...cuenta con más de 30.800 plazas... ...mientras que para las terapéuticas... ...se reservan más de 9.600. El objetivo de este programa... ...es ofrecer a la ciudadanía granadina... ...actividad física... ...específicamente diseñada y supervisada médicamente... ...para atender las patologías... ...más frecuentes de la población... ...entre ellas la hipertensión arterial... ...obensidad o dolor de espalda. Acuagym, atletismo, fútbol sala... ...pádel, pilates o natación... ...son algunas de las actividades... ...que se pueden desarrollar. El Grupo Municipal Socialista... ...lamenta el estado en el que se encuentra... ...el Estadio de los Cármenes... ...y solicita al equipo de gobierno... ...una actuación urgente... ...para mejorar esta infraestructura deportiva. El Grupo Municipal Socialista... ...ha denunciado esta mañana... ...el estado en el que se encuentra... ...el Estadio de los Cármenes de Granada. Aseguran que sufre un gran deterioro... ...especialmente en el interior del estadio... ...con goteras, baños cerrados... ...y algunas placas del techo derrumbadas. Vemos como este estadio... ...está cada vez más deteriorado... ...y así nos lo han hecho saber... ...los aficionados del club... ...como decía, goteras, baños cerrados... ...o directamente muy deteriorados... ...no se puede ni siquiera usar moho... ...en la estructura, en el exterior del estadio. El concejal Eduardo Castillo ha recordado... ...que en el anterior mandato... ...el equipo de gobierno licitó hasta en dos ocasiones... ...esta instalación deportiva. ...previendo una inversión de hasta 15 millones de euros... ...que nos permitiese de alguna forma modernizar... ...como hicimos con el Palacio de Deportes... ...tanto el interior, como se está realizando ahora... ...en el exterior, con fondos europeos... ...que consiguió el gobierno de Paco Cuenca... ...esa era nuestra intención... ...con la licitación, que bueno, por decisión... ...de la propiedad del club... ...se quedó en dos ocasiones desiertas... ...la alcaldesa de Granada aprovechó... ...entonces para de una forma torticera... ...y populista anunciar en campaña... ...que una de sus prioridades iba a ser... ...la remodelación, la modernización... ...del Estadio de los Cármenes. Los socialistas han solicitado al equipo de gobierno... ...que arreglen y modernicen... ...esta instalación deportiva... ...la más importante... ...junto con el Palacio de Deportes... ...de nuestra ciudad. Pues el concejal de deportes, Jorge Iglesias... ...ha destacado los trabajos... ...del equipo de gobierno local... ...para que el Estadio de los Cármenes... ...reúna las mejores condiciones... ...y esté a la altura de la ciudad... ...y de la afición. Los máximos responsables... ...del estado actual del Estadio... ...son el señor Castillo y el señor Cuenca... ...que dejen de mentir a los granadinos... ...el mantenimiento del Estadio... ...es responsabilidad del Granada Cruz de Fútbol... ...tal y como estipula un convenio... ...que tienen actualmente con el Ayuntamiento... ...es sonrojante por calificarlo de alguna forma... ...que digan que han dejado... ...una licitación de 15 millones... ...lo que hicieron... ...el señor Castillo y el señor Cuenca... ...fue sacar dos veces la licitación... ...un contrato de mantenimiento... ...que las dos veces se quedó desierto... ...ellos fueron incapaces... ...de sacar el contrato de mantenimiento... ...durante el mandato... ...no fueron capaces... ...de sacar el contrato de mantenimiento... ...este gobierno, este equipo de gobierno... ...está intentando que el Estadio... ...reúna las mejores condiciones... ...y esté a la altura de la ciudad... ...y de la afición. Vox en el consistorio propone... ...que el proyecto del sendero... ...entre Casería de Montijo... ...y el campus de Cartuja... ...incluya un corredor verde... ...en la ribera del río Beiro... ...por lo que ha registrado... ...un ruego para el pleno de septiembre... ...que se celebrará mañana viernes... ...y que emitirá en directo... ...e íntegramente TG7... ...a partir de las 10 de la mañana. El grupo municipal de Vox... ...ha instado al equipo de gobierno... ...de la ciudad... ...a que amplíe el proyecto... ...incluido en el plan de obras... ...2024-2027 de la ciudad... ...para que el sendero peatonal... ...desde Casería de Montijo... ...hasta el campus de Cartuja... ...incluya un corredor verde... ...en la ribera del río Beiro. Un barrio que se encuentra desolado... ...con casi el 90% de sus persianas echadas... ...y que lleva mucho tiempo pidiendo... ...la construcción de un sendero peatonal... ...que lo conecte con el campus de Cartuja... ...lo cual dinamizaría mucho el barrio... ...en el próximo plan de actuación de obra... ...del equipo de gobierno... ...se incluye la creación de este sendero peatonal... ...pero nuestro grupo municipal va más allá... ...y en el próximo pleno ordinario... ...presentará un ruego en el que se le exige... ...además que se plantee la reforestación... ...y además la creación de un corredor verde... ...del río Beiro hasta el vertedero clausurado". Han dado a conocer que este ruego especifica... ...que en el tramo anterior al embovedado del río Beiro... ...es necesaria una actuación para transformar ese espacio... ...en una zona de esparcimiento a modo de corredor verde... ...para el disfrute de los vecinos... ...asegurando que esta propuesta... ...supone recuperar lo que hoy día es un entorno degradado... ...impulsando su reforestación... ...aumentando las zonas verdes... ...y armonizando el entorno del río con el barrio. También le pedimos al equipo de gobierno... ...más presencia policial... ...nos hemos despertado esta mañana... ...jueves 26 con la terrible noticia... ...de más robos de cables de cobre en esta zona... ...lo que ha hecho que se incremente... ...el número de actuaciones de bomberos... ...por el problema de los escapes de gas... ...que esto supone... ...así que vamos a llevar al equipo de gobierno... ...que esta iniciativa realmente... ...que llevan mucho tiempo pidiendo... ...sea una realidad en un corto plazo de tiempo. El trabajo conjunto de la Escuela de Salud Pública... ...y la Asociación contra el Cáncer... ...dará información a los jóvenes... ...sobre hábitos actuales nocivos para la salud. La Escuela Andaluza de Salud Pública... ...y la Asociación Española contra el Cáncer... ...han firmado un nuevo convenio de colaboración... ...que estará vigente hasta 2028... ...para abordar de manera conjunta... ...actividades que ayuden a prevenir el cáncer. Las principales actividades... ...que realizarán ambas instituciones... ...están centradas en la población joven... ...a falta de definir los detalles... ...la propuesta es organizar un torneo... ...a modo de liguilla entre distintas clases... ...de bachillerato de institutos de Granada... ...en torno a conocimientos... ...en relación con el cáncer y hábitos de vida. Con un formato de concurso dialecto... ...se expondrá información sobre los efectos... ...para la salud de prácticas como el vapeo... ...el cigarrillo electrónico o la shisha... ...su regulación, prohibición de su práctica... ...intereses comerciales y aspectos éticos... ...entre otros. El convenio ha sido firmado por el director gerente... ...de la Escuela de Salud Pública, Diego Vargas... ...y el presidente provincial en Granada... ...de la Asociación Española contra el Cáncer... ...José Javier García Montero. Ambos han expresado su satisfacción... ...por el nuevo acuerdo de trabajo... ...que se desarrollará a través de un plan anual... ...y convenios específicos... ...para cada una de las acciones previstas. Con el comienzo del curso universitario... ...han llegado las tradicionales jornadas... ...de recepción de estudiantes... ...que este miércoles y jueves... ...se han desarrollado, como siempre... ...desde hace más de 30 años... ...en los pasillos universitarios. Las jornadas de recepción de estudiantes... ...del curso 2024-2025... ...organizadas por el Vicerrectorado de Estudiantes... ...y Vida Universitaria... ...han contado con más de 50 expositores... ...con el objetivo de dar a conocer a los estudiantes... ...especialmente a los de nuevo ingreso... ...los recursos, las actividades... ...y los servicios que se ponen a su disposición... ...así como mejorar su adaptación e integración... ...en el entorno universitario... ...y en la ciudad de Granada. Lo que queremos es darle la bienvenida... ...de una manera muy especial... ...a nuestras estudiantes... ...y nuestros estudiantes que vienen... ...por primera vez a la universidad... ...en estos más de 50 están... ...lo que van a conocer... ...estos los servicios que les ofrece... ...la Universidad de Granada... ...todas las posibilidades que tienen... ...pues ya no sólo de temas relacionados... ...con la salud o con los procesos administrativos... ...sino también todas las oportunidades... ...que tienen a nivel de otro tipo de formación... ...de deporte, de extensión universitaria, de cultura. En los expositores los estudiantes han podido conocer... ...la oferta cultural, institucional, asociativa... ...y de servicios que prestan distintas instituciones... ...y la propia universidad... ...contando además con actividades a cargo... ...de las diferentes entidades participantes. La universidad sigue ofreciendo desde esa perspectiva... ...los servicios, las herramientas y la inquietud... ...para que su estudiantado pueda disfrutar... ...de lo que debe ser una vida universitaria plena. Estamos aquí para ayudarlos... ...en todo lo que necesiten, orientarlos... ...y hacer su proceso por la universidad mucho más... ...asequible y que sea fácil y sencillo... ...porque siempre puede haber algún problema... ...alguna dificultad, estamos aquí para ayudar. Como viene siendo habitual, desde hace más de tres décadas... ...las jornadas de recepción de estudiantes... ...se han desarrollado en los paseillos universitarios. Comisiones Obreras y UGT han organizado una concentración... ...frente a la Confederación Granadina de Empresarios... ...para demandar la reducción de la jornada laboral... ...a 37 horas y media semanales. Este acto se enmarca dentro de unas concentraciones... ...de ámbito nacional con el mismo objetivo. Los sindicatos argumentan que las empresas... ...obtendrían beneficios en términos de coste y eficiencia... ...al adoptar horarios de trabajo reducido. Según sus declaraciones, esta medida no solo favorecería... ...la productividad laboral, sino también tendría efectos positivos... ...en la economía general, en el medio ambiente... ...y en la igualdad de género. ...conciliación laboral, familiar y laboral. Es importantísimo trabajar menos horas para eso. Eso además va a fomentar la igualdad. Y por supuesto, a ver si también, seguro, seguro... ...que tiene un reflejo en la natalidad. Seguro, importante además. Pero sobre todo también quiero decir... ...que es un tema de justicia social. ¿Por qué es un tema de justicia social? Porque toda esta evolución que ha habido... ...a lo largo de los últimos 40 años... ...no han sido los trabajadores los beneficiados. Los trabajadores han perdido cada vez más poder adquisitivo... ...y desde luego, una de las maneras de recuperar poder adquisitivo... ...es recompensarlos con una bajada de la jornada laboral. Queremos decir a la patronal que ella está bien de negociar... ...de mala fe. Pero también le queremos decir al gobierno... ...que haga de árbitro. Y que si una de las partes no quiere negociar... ...que pite ya el final del partido y que elegirle. Que elegirle porque no podemos esperar más. En Granada se verían afectados casi todos sus convenios... ...colectivos provinciales por esta reducción de jornada. Y es de justicia social y por tanto el gobierno... ...si la patronal sigue en su negativa a negociar... ...tiene que legislar y pasar por el Congreso de los Diputados... ...esta mejora inmediatamente. La iniciativa de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales... ...por ley en España, aseguran los sindicatos... ...es una medida de justicia social que busca una mejor distribución... ...de la riqueza y un aumento en la calidad de vida de los trabajadores. Hace unas semanas les hablábamos del Festival de Música Sacra... ...el primero que se va a celebrar en nuestra capital... ...pues el Ayuntamiento de Granada ya ha puesto a disposición... ...de los interesados 200 entradas para el concierto de Música Sacra... ...del próximo 3 de octubre en Los Mondragones. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada, Juan Ramón Ferreira... ...ha recordado que el Festival de Música Sacra de Granada... ...es un evento que nace con la intención de convertirse... ...en un referente de la programación cultural anual de la ciudad... ...poniendo en conexión el repertorio sacro de distintas épocas... ...con los espacios monumentales más representativos... ...del patrimonio histórico artístico granadino... ...y así de esta manera generar en el público... ...una experiencia musical única y trascendental. Las entradas podrán recogerse a partir de las 10 de la mañana... ...de mañana, día 27 de septiembre... ...en la Oficina de Turismo del Ayuntamiento... ...hasta completar el aforo. En este concierto de apertura nos visitará... ...al frente de su conjunto, que es Hey Music... ...enercará su estreno en España... ...con un interesante programa en torno a la música reservata de Morales. Este primer concierto será en la Iglesia de la Villa Romana... ...de Los Mondragones el día 3 de octubre... ...y las siguientes sesiones se desarrollarán... ...en las majestuosas iglesias y espacios emblemáticos... ...de nuestra ciudad, que acogerán la diversidad... ...y la belleza de la música sacra en todas sus formas. Y de Los Mondragones al Centro José Guerrero... ...que acoge la exposición Roma de David Jiménez... ...con vídeos y fotografías que giran en torno a la capital italiana. David Jiménez expone Roma en el Centro de Arte José Guerrero... ...de la calle Oficios, hasta el 1 de enero de 2025... ...siendo una iniciativa conjunta de la Diputación de Granada... ...y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Juega un papel importante el tiempo... ...la decantación de las imágenes que capta... ...que paradójicamente no son instantáneas... ...sino que necesitan un proceso lento... ...de contemplación y edición... ...para ir tomando cuerpo... ...y para establecer relaciones entre ellas. Aquí hay un nivel de calidad expositiva formidable... ...me interesan mucho los materiales... ...la calidad con la que se trabaja... ...David, en fin, es histórico en la fotografía española... ...trabaja con las mayores calidades... ...que se pueden ver en la fotografía de este país. La temática de la exposición gira en torno a la ciudad de Roma... ...con fotografías compactadas en un vídeo... ...que recuerda al cine amateur... ...y un conjunto de fotografías distribuidas... ...en dos líneas paralelas e incompletas... ...que recuerda a los espolia... ...elementos arqueológicos reutilizados en ulteriores construcciones... ...o que pueblan hoy patios, jardines y zonas exteriores de museos. Lo que he intentado ha sido fragmentar Roma... ...igual que el tiempo fragmenta las cosas... ...desmenuzar la ciudad... ...encontrar fragmentos que luego... ...con ellos pueda producirse una especie de alquimia... ...una alquimia que yo tengo la confianza de que en alguna medida... ...se haya podido producir con esos fragmentos. También se puede disfrutar de imágenes aún más descontextualizadas... ...donde se acentúa el nuevo contexto de crear unas para otras... ...así como lo que interesa al fotógrafo del arte del pasado. El horario para visitar la exposición es de martes a sábados... ...y festivos de diez y media de la mañana a dos de la tarde... ...y de cuatro y media de la tarde a nueve de la noche... ...mientras que los domingos podrá visitarse... ...de diez y media de la mañana a dos del mediodía. Y Juan Pintor estrenó ayer jueves el cortometraje... ...Lunas de Agosto... ...basado en la relación de no novios... ...de Federico García Lorca y Emilia Llanos. Para su realización ha contado con el medallón original... ...que pasó de Emilia a manos de su ama de llaves. El investigador lorquiano Juan Pintor... ...ha estrenado este jueves en el Teatro Isabela Católica... ...proyectándose posteriormente... ...en la próxima edición de los Premios Lorca... ...su corto Lunas de Agosto... ...basado en la historia de un medallón... ...en el que Emilia Llanos, enamorada del poeta... ...guardó la foto que Federico García Lorca le envió... ...cuando le confesó que era homosexual. Nacido en Alicún de Ortega... ...Juan Pintor es especialista en Lorca... ...y conoció esta historia en la pasada feria del libro... ...cuando firmaba ejemplares de su libro Rebel Lorca... ...al contarlo a un joven que había heredado este medallón... ...de su padre recientemente fallecido. Este relicario incluía por una parte... ...la imagen de la Virgen de las Angustias... ...y por la otra, la foto de Federico cruzado de piernas... ...con jersey estampado y pajarita... ...que pasado el tiempo recibió Dolores Cebrián... ...ama de llaves de Emilia Llanos... ...con la petición de que lo guardara como oro en paño. Tras comprobar la veracidad de todos los datos... ...y la relación de no novios de Emilia y Federico... ...a Pintor se le ocurrió contar esta historia... ...utilizando para ello el medallón original. De esta forma ha surgido este corto de ocho minutos... ...de cine mudo titulado Lunas de Agosto... ...en referencia a agosto de 1918... ...cuando se conocen Emilia y Federico... ...agosto de 1936 cuando Lorca muere asesinado... ...y Emilia se siente culpable... ...pues su hermano estaba involucrado directamente en el golpe... ...y este no avisó a ella... ...para que Federico pudiera escapar... ...y agosto de 1967 cuando fallece Emilia. Conocemos ahora la previsión meteorológica para mañana... ...puede ser que a primera hora nos vengan lluvias... ...y las temperaturas ya más fresquitas. Cielos nubosos con precipitaciones en general débiles... ...más probables en la primera mitad del día en las sierras... ...disminuyendo a poco nuboso durante la tarde... ...nieblas matinales en las sierras... ...temperaturas en descenso en el interior mínima de 12 grados en Baza... ...y con pocos cambios en el litoral con 29 grados de máxima en la provincia... ...vientos de componente oeste moderados con intervalos fuertes en el litoral... ...y flojos a moderados en el interior girando a componente norte... ...en el interior ya por la tarde. Les hemos condensado todo lo que ha ocurrido hoy en Granada... ...mañana volveremos a hacerlo... ...para que estén siempre al tanto de lo que pasa en nuestra ciudad... ...pasen buenas noches y hasta mañana, adiós.